Pero también, si me lo podéis permitir, se me quiero dedicar a la persona que cuida de la niña y de mí desde allá arriba. Quiero que veáis el mayor fuerte aplauso de esta noche al ángel que nos cuida de allá arriba. ¡Un fuerte aplauso para él! Esto se llama, el profesor de mí. ¡Un fuerte aplauso para él! 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 ¡Un fuerte aplauso zwei a él! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Un fuerte apl Phill. ¡Un fuerte aplauso para él! Solo para ti, tan recién, nunca querida resumir Bueno, lo que pasó fue lo que no... ...de formación, ahora es que pasó lo que pasó ...de la santa. ¡Aquí está conmigo! 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 ...de formación, ahora es que pasó lo que pasó ...de formación, ahora es que pasó lo que pasó ...ahí está conmigo que pasó lo que pasó ¡Aquí está conmigo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!